Este es el sentimiento Hecho en una canción En la voz de Vilmita Tao Y con producciones quinto musical En el corazón del pueblo Al cielo quiero gritar que te sigo queriendo El tiempo me ha convencido que te sigo amando Este es mi vida Ahora sí Al cielo quiero gritar que te sigo queriendo El tiempo me ha convencido que te sigo amando Este es mi vida ¡Eso! Han pasado dos años, te sigo esperando A veces dejo la puerta abierta Han pasado dos años, te sigo esperando A veces dejo la puerta abierta Al cielo quiero gritar que te sigo queriendo El tiempo me ha convencido que te sigo amando Este es mi vida Al cielo quiero gritar que te sigo queriendo El tiempo me ha convencido que te sigo amando Este es mi vida Han pasado dos años, te sigo esperando A veces dejo la puerta abierta Han pasado dos años, te sigo esperando A veces dejo la puerta abierta Sin llorar, sin llorar Demetrio, gitana Pásame la cerveza, Félix, atao Así, así la familia pañona guayas Porcián, Diego Pota Juan Caray, toda la vida ¡Vamos! Águila de Apurima ¡Juiga! ¡Lucha de su mundo! Me ha salvador capuchita Ya están Chiquiquila de Apurima Y Siempre, con producción es pinto, musical No hermano Al cielo quiero gritar que te sigo queriendo El tiempo me ha convertido que te sigo amando, esta es mi suerte Al cielo quiero gritar que te sigo queriendo El tiempo me ha convertido que te sigo amando, esta es mi suerte Han pasado los años, te sigo esperando A veces dejo la puerta y la tierra Han pasado los años, te sigo esperando A veces dejo la puerta y la tierra Así nos vamos por el distrito San Jerónimo, Andahuaylas ¡Sin llorar! ¡Sin llorar! ¡Toda la vida por San Jerónimo! ¡Y así nos vamos por todo Ayacucho! Te llevaste toda mi vida La flor hermosa, la con amor yo cantaba Te doremías desde tus fracos Quizás mis hijos en la casa te esperan Que llevaste toda mi vida La flor hermosa, la con amor yo cantaba Te doremías desde tus fracos Mientras mis hijos en la casa te esperan La flor hermosa, la con amor yo cantaba